Hola, me llamo Joaquín y vengo desde el Distrito de Villaverde para presentar la propuesta 3079, que es un estudio para la mejora de la salud en el Distrito de Villaverde. Para este estudio lo que queremos es recabar toda la información posible a través de asociaciones, ciudadanos y organismos que participen en todo lo que son temas medioambientales y de salud. Este estudio nos tiene que dar un reflejo de lo que realmente va a necesitar este distrito y a partir de ahí hacer todas las propuestas que se necesiten para que los organismos municipales o estatales o autonómicos mejoren lo que es ahora mismo este distrito.